Banco Azteca comenzó hace más de 15 años con una cosa que se llamaba guardadito tanda. Esa fue la base para su institución de crédito que está comenzando los festejos por su 15 aniversario. ¿Cuál fue la idea de Ricardo Salinas en ese momento? Atender a población que no era atendida, que no era interesante para la banca tradicional. Ir a aquellos segmentos que no estaban bancarizados. Después, el correr de tiempo demostró que esta estrategia no solo era ganadora, sino que debía ser seguida por otras instituciones. De hecho, en su momento, Bancomer se metió a competir en ese nicho de mercado. Y ahora esta institución que está, insisto, comenzando los festejos de sus primeros 15 años, lanza un producto verdaderamente interesante para niños y jóvenes. Guardadito Kids, una tarjeta de débito en la cual, por primera vez en la historia de la banca, el menor de edad es el titular de la cuenta y puede hacer operaciones tanto en cajeros como en mostrador. Qué bueno que la banca y la educación financiera comienza, comienza a llegar a los más jóvenes.